El Iodoro Puche Visión humana de un poeta Hoy se puede decir, sin lugar a dudas, que el poeta lorquino más importante y uno de los poetas españoles más conocidos en los primeros años de nuestro siglo es el que nació en la calle de las Barandillas Nº 1 El Iodoro Puche Felices El Iodoro Sinache, respetando su firma y los antecedentes de empadronamiento nace en Lorca un 5 de abril de 1885 y el día 13 de junio de 1964 cuando aprieta el sol en demasía como un cíngulo de fuego concluye el tiempo permitido de vida a un hombre que ha gozado la vida pagana sintiéndose solidario con la naturaleza humana El mismo poeta lo había expresado en versos doloridos Nada queda para siempre Nada para siempre Nada Francisco Alemán Seid amigo desaparecido también escribía así la noticia Viejo y cansado ha muerto este hombre con nombre solar nacido en una ciudad solar que amó las ojeras nocturnas de la luna Fue un poeta epigónico que regresó a su ciudad con su equipaje de poesía Se ha callado en estos días en que la primavera se marchaba a otros lugares Es seguro que en las noches quietas de Lorca la vieja luna buscará desde el cielo a este hombre que ya no está a este poeta que acaba de morirse Estas puestas de sol que son como un tesoro en que la luz nos besa con dulzura de amor diríanse una divina música de color que todo lo arrulla en poetizante coro Oh, quién pudiera ser eterna aquella hora Quién pudiera gozarla con todos los sentidos Estar como una nota en todos los latidos y que nuestra alma fuera una cuerda sonora Arder en el color como una pura brasa y ser en el perfume un ala toda pluma y dejarse llevar envuelto en una bruma hacia el país de ensueño de todo lo que pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!